Bienvenidos a Oración Poderosa, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente A continuación, pídele a Dios todo lo que estás precisando en tu vida y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, luz de potente consuelo y guía de mi alma, sabor que endulza mi vida fraterna, impulso que me ayuda a avanzar en este camino espiritual. Bajo tu luz me cobijo, busco en ti encender la llama de tu amor en mi fe. Que pueda yo reconocerte y alabarte, que sienta gozo con tu presencia santa. No me aflija con el sufrimiento porque siento tu presencia y tu amparo. Junto a ti yo quiero caminar. Hoy reconozco todas mis debilidades y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa. Que mis oraciones lleguen a tus oídos y que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digno de tu mirada, pero confío en tu gran poder y sé que con esta poderosa oración tú me escuchas y me ayudas para que pueda cantar las alabanzas y en voz alta y clara retumben todo el planeta. Te amo y te adoro, oh mi Señor. En el silencio de este nuevo día quiero pedirte paz para mi ser, prudencia en cada uno de mis actos y fuerza para mi espíritu. Si tú estás conmigo, amado Dios, mi día será mucho más liviano y nada habrá de faltarme. Por eso te pido que por favor protejas mi vida de todo peligro y de las malas intenciones de los demás. Por favor líbrame de toda calumnia y haz que en mi mente solo afloren pensamientos caritativos de amor y de bondad. Conviérteme en un instrumento de tu paz y permite que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Amado Dios, hoy te ofrezco mi casa para que habites en ella. Por favor bendice a mi familia, nuestras actividades, los alimentos de nuestro hogar y protégenos siempre de todo mal y peligro. También elevo esta oración honesta y esperanzada para pedirte por mi salud y por la salud de todos mis seres queridos. Por favor, conviértete en el poderoso escudo que nos aleje de toda enfermedad. Pasa tus manos sanadoras por nuestros cuerpos dándonos la fortaleza y la vitalidad para poder superar toda enfermedad, malestar o debilidad. Permítenos conservar un buen ánimo aun en los momentos de dolor y danos la aceptación y la sabiduría para comprender que aunque algunas cosas no estén saliendo bien siempre hay un camino por recorrer que tus planes son perfectos y que en tu voluntad siempre encontraremos paz y felicidad. Te pido también por todas aquellas personas que hoy claman a ti por sanación especialmente por los niños, por las madres y por todos aquellos que aún tienen misiones por cumplir en este plano terrenal. ¡Qué alegría es poder encomendarte todo lo que amo y cuán maravilloso saber que mis oraciones siempre encuentran respuesta en ti! Hoy viviré este día lleno de ilusión porque tú estás conmigo y si tú estás conmigo jamás nada habrá de faltarme. Quiero tener mi mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Quiero que estés junto a mí en cada momento del día y que yo pueda reflejarte a ti en cada uno de mis actos. Hoy despertaré para cumplir con mis obligaciones llenos de alegría y confianza pues tú, Señor, me has dicho que tenga fe y que siembre con ilusión y esperanza pues la semilla que hoy he de plantar pronto va a germinar y será mi gran cosecha. Y esta noche cuando llegue por favor llena nuestro hogar de esperanza y alegría y si tu gracia nos da la dicha de un nuevo despertar te pido que sigas acompañándonos y andonos y bendiciéndonos durante cada nuevo día de nuestras vidas porque cada día que pasa nosotros necesitamos más de ti. Señor, gracias por escuchar mi oración y gracias porque tú siempre me abrigas con tu manto me iluminas con tu espíritu me llenas con tu presencia y me avivas con tu amor. Gracias te doy por la vida por tu bondad y por tu paz que llena mi alma mi futuro y mis anhelos están en tus manos te pido que reines siempre en mis días y seas tú guiándome por sendas de gozo victoria, éxito, paz y bendición en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén Amén Cierra tus ojos unos segundos y toma aire profundamente Inhala y exhala Una vez más Inhala Inhala y exhala Una tercera vez Inhala y exhala Puedes abrir tus ojos Y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa Te deseo de corazón un bendecido día Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Acércate a Dios con esta poderosa oración El Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón en Él confía De Él recibo ayuda Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias Salmo 28 7 Por favor búscate un lugar tranquilo Concéntrate en todo lo que deseas para hoy Pídeselo a Dios con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para meditarlo mejor Señor mío y Dios mío Tú no puedes resistirte a un corazón que es tocado por tu gracia y que eleva una súplica de amor desde su interior a través de un acto sencillo y humilde Ven a mi vida y vierte el néctar de tu amor en mi corazón y purifica mi alma para siempre poder conectarme contigo de una manera más profunda e íntima Oh mi Dios quiero poder aprender a tocar tu corazón de esta manera cada vez que pueda regalarte mi espacio y mi tiempo para dejar fluir lo mejor de mí Realmente es agradable para mí Señor entender este momento como un tesoro valiosísimo ya que me permites hablar contigo y saber más de ti como el Padre que eres y que me ama sin importar nada es grandioso sentirme así en este instante por eso quiero disponer a estar en tu presencia convencerme de que tú me escuchas con atención y cariño y deseas que te abra mi corazón sin temores ni vergüenzas mostrando la transparencia de mi alma para que tú puedas conocerla en su totalidad Te agradezco este momento tan importante Dios porque el amor que tú me ofreces no podré encontrarlo en ningún otro lugar Solo tú como el Padre que eres me sabrás guiar y acoger en su gloria y me enorgullezco de poder estar entre tus hijos e hijas que tienes en este mundo Mi corazón se siente agradecido contigo mi Dios porque antes anduve por sitios de oscuridad con la mente agobiada por los problemas y sin poder ver una salida a las dificultades de la vida pero cuando te conocí todo cambió porque me enseñaste que la vida es más que las complicaciones y el estrés me enseñaste que detrás de cada persona siempre habrá un espacio de bondad que todos tenemos y necesitamos mostrar al mundo ahora yo creo en tu promesa mi Señor amado te pido que cada día permitas conocerte más regálame más momentos en los cuales pueda hablar contigo e instantes en que dediques solo a glorificarte a conocer a tu palabra santa y entender mejor los planes que tienes para la humanidad quiero entender también los planes que tienes reservados para mi Señor porque solo con tu gracia puedo aspirar a ser mejor cada día y en mi rutina diaria a ti te tengo presente siempre por eso quiero entenderte mejor dentro de lo que puedo porque sé que tu inmensidad es tan grande que ninguna persona podrá comprenderte por completo te ruego Señor por aquellas personas que aún no te conocen porque alguna vez yo estuve en esa posición sin saber de tu existencia e ignorando muchas cosas Padre no era feliz no sentía que la alegría pudiera en algún momento llegar a mi vida al contrario vivía con el agobio constante de la soledad porque no sentía que nadie me brindara su apoyo y muchas veces debía enfrentar con mucho pesar todos mis problemas y sentía un abatimiento muy fuerte y las cosas malas del mundo me ganaban las batallas pero cuando supe de ti y tu poder mi Padre celestial fue diferente por eso te pido que mis hermanos también puedan disfrutar de ese enorme privilegio que es conocerte y poder llamarnos hijos e hijas tuyos te agradezco la oportunidad mi Dios bendito de haberte conocido y charlar contigo de esta manera hablándote con la confianza que solo un Padre como tú puede inspirar que sensación tan grata es la de compartir de esta forma contigo mis palabras las encomiendo al amor de tu Hijo Jesucristo nuestro amado Señor porque Él es quien podrá llevar mis ruegos hasta ti para que puedas oír con amor y comprensión y me puedes ayudar en todas las dificultades que estoy atravesando bendito seas mi Dios gracias por todo lo que has hecho en mi vida y en mi familia te quiero hacer el centro de mi todo pues hay poder en tu nombre tú que eres el creador de todo lo que soy y de todo lo que poseo te dedico mi vida clamando para que yo me ajuste a tu voluntad y para que mis obras te honren y glorifiquen gracias porque sé que nunca me abandonarás incluso en los momentos más difíciles de mi vida Dios siempre estará ahí gracias por las lágrimas porque me lavan el alma y me hacen ver las cosas de otra manera gracias también por poner en mi corazón el don del perdón y así sé que siempre seré perdonado por ti gracias por el amanecer me muestra que siempre puedo empezar de nuevo gracias también por la noche que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que ningún momento de la vida sea bueno o malo durará para siempre blinda mi corazón para permanecer siempre fiel a tu palabra para no dejarme llevar por las cosas que me alejan de tu camino para no caer en conductas que no me conducen a convertirme en la persona que esperas que sea gracias padre por mantenerte a mi lado y por no abandonarme por confiar en mí por restaurarme y por traerme de regreso a tus sendas siempre que he perdido el rumbo gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todo el mundo pueda ver que sin ti no somos nada alabado seas por siempre mi padre amado amén salmo 91 el señor el señor es tu refugio tú que habitas al amparo del altísimo tú que vives al abrigo del todopoderoso di al señor tú eres mi refugio mi baluarte mi dios en quien confío él te librará de la red del cazador y de la peste asoladora con sus plumas te resguardará bajo sus alas te dará cobijo escudo y armadura será su lealtad no temerás el terror de la noche ni la flecha que ondea de día ni la peste que surca la niebla ni la plaga que devasta a pleno día que caigan mil a tu lado diez mil a tu diestra a ti no podrán alcanzarte solo con abrir los ojos verás el escarmiento del malvado porque el señor es tu refugio y has hecho del altísimo tu amparo no vendrá sobre ti la desgracia ni mal alguno alcanzará tu tienda pues él ordenará sus ángeles protegerte en todas tus sendas te llevarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiecen la piedra caminarás sobre el león y la víbora pisarás al león y al dragón voy a salvarlo pues se acogió a mí lo protegeré pues me conoce me llamará y le responderé estaré con él en la angustia lo libraré y lo engrandeceré le haré una larga vida le haré ver mi salvación amén amén te deseo que tengas un bendecido día bajo la protección del todopoderoso y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden oración de la mañana más salmo 91 amado dios hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra de tu sagrado hijo jesús te pido que este nuevo día que junto a ti comienzo sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte no sé lo que este nuevo día me depara pero junto a ti sé que estaré seguro pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector también te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines los alejes del mal y le des tu bendición oriéntanos para escoger el sendero correcto y ayúdanos a no caer ante las adversidades te doy gracias querido Dios por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra gracias por darme brazos y piernas ojos boca y oídos te hago entrega de mis pensamientos de todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor potencia mis energías fortaleceme con tu poder son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar pero tengo la certeza de que todas me vas a librar y no me rendiré pues si camino contigo nunca estaré solo siembra la fuerza para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado en donde hay mucha maldad haz Señor que triunfe la paz y el amor para que la vida sea más feliz y simple no permitas que se sequen los corazones de los hombres y mujeres que ven en la guerra las soluciones de sus problemas dale Señor entendimiento y hazles reaccionar para el bien de la humanidad derrama tu amor infinito para todos los pueblos del mundo y perdóname por todos los pecados que he cometido ayúdame a reconocer mis errores a aumentar mi conciencia para establecer buenas relaciones con las personas que me rodean a diario escucha mi voz Padre bendito está atento a mis ruegos aléjame del mal apártalo de mi camino y aparta de mí a todos quienes pretendan hacerme daño yo sé que tu corazón se conmueve mírame con ojos de bondad bendíceme Señor en especial con la siguiente petición que desde lo más profundo de mi corazón sale a continuación realiza tu petición con mucha fe pídele todo lo que quieres para hoy a Dios y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración escucha mis ruegos Dios de luz y amor en tus manos está concederme lo que pido no me olvides Padre Santo señálame el rumbo que debo tomar que tu gran compasión me allane los caminos y me otorgue fortaleza ante la adversidad para que pueda salir con bien de todo lo que me apena haz que el amor el cariño y la amistad nos rodeen cada día haz que consigamos estar con la persona que amamos danos entendimiento para resolver nuestras diferencias concédenos comprensión para que no haya ofensas aliento y dicha para aliviar las amarguras que estemos unidos con ternura lealtad y fidelidad haz que la prosperidad y el bienestar nos acompañen cada día que nuestros caminos estén siempre abiertos a todo lo bueno al éxito a la fortuna a la abundancia a la riqueza el bienestar y progreso que no nos falte un trabajo bien remunerado y gratificante concede señor que gocemos de buena salud aleja los accidentes los peligros y la enfermedad protégenos de injusticias enemigos y males defiéndenos y ampáranos de todo daño y mala situación aleja de nuestro hogar y trabajo todo lo malo y líbranos de toda envidia violencia rencor y malicia haz que la paz la armonía la felicidad y la alegría estén siempre presentes entre nosotros destierra el odio el pesimismo y la tristeza de nuestras vidas haz que seamos caritativos con todos los que nos rodean y que sepamos llevarles tu mensaje de amor enséñanos a compartir nuestras vidas y bienes con nuestros hermanos más necesitados y a vivir con todos fraternalmente como hijos del mismo Padre Amado Dios por favor otórgame tu bendición financiera no solo para mí sino también para todos los que escuchen esta oración porque el poder del rezo unido de los que creen y confían en ti es más poderoso que cualquier cosa y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas por favor libéranos y no permitas que recibamos maldad te ruego ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño el sosiego y la estabilidad nadie puede superar tu generosidad y misericordia señor gracias porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria en el nombre de Jesús amén salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hoyarás al cachorro del león ni al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación amén que tengas un bendecido día bajo la protección del todopoderoso y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa esta oración al ser muy especial es preciso que hagamos una relajación previamente libera todos tus pensamientos deja de lado toda ansiedad y preocupación entregale todo a Dios en este preciso momento visualiza con inmensa fe el amor que te rodea el amor dentro de ti siente la presencia de Dios la grandeza y maravilla de su creación y su poder infinito siente paz siente alegría siente felicidad merecimiento y gratitud céntrate en el poder infinito de Dios el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Señor tú eres mi esperanza mi castillo tú eres mi Dios en quien confío yo habito al abrigo de Dios todopoderoso y permanezco bajo tu sombra y amparo porque podrán caer mil a mi lado muchos más sé que a mí no me llegará porque eres mi esperanza y habito en Dios todopoderoso ningún mal entrará en mi casa porque tú Señor habitas en ella envías tus ángeles cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos ellos me llevarán en sus manos y no tropezaré mi confianza y fe están puestas en ti gracias Padre sé que en ti no hay lugar para el temor la incertidumbre ni la duda todo es seguridad protección tú me libras de las trampas de la enfermedad porque sé que con tus plumas me cubrirás bajo tus alas estaré seguro gracias Padre por cumplir tus promesas en mi vida porque tú guardas a los que te aman tú eres mi escudo y tu verdad me protege ahora todo temor se ha disipado y tu amor lo llena todo en la certeza que estás en el control de todas las cosas y me sostienes con tu brazo poderoso gracias Señor por tu infinito amor el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso yo le digo al Señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día ni la peste que acechan las sombras ni la plaga que destruya mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes yo lo libraré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y yo le responderé estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso diré yo al Señor refugio mío y castillo mío mi Dios en quien confío porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás escudo y defensa es su verdad no tendrás temor de espanto nocturno ni de flecha que vuele de día ni de peste que anda en la oscuridad ni de plaga que en pleno día destruya caerán caerán a tu lado mil y diez mil a tu mano derecha pero a ti no te llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque al Señor que es mi refugio al Altísimo has puesto como tu morada no te sobrevendrá mal ni la plaga se acercará a tu tienda pues a sus ángeles dará órdenes cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos en sus manos te llevarán de modo que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y la cobra pisarás hollarás al leoncillo y a la serpiente porque en mí ha puesto su amor yo lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Él me invocará y yo le responderé con Él estaré en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Amén 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 Señor todo eso que deseas para tu vida pídeselo de corazón y con mucha fe Si deseas reforzar aún más tu petición te recomiendo que la escribas debajo en los comentarios y compartas esta oración con tres personas más Te deseo que tengas un hermoso y agradable día en compañía de Dios Recuerda que siempre Él está aquí entre nosotros para cuidarnos, para protegernos, para darnos su amor Si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener este salmo poderoso en tu celular y así poder compartirlo con todos tus seres queridos Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Así como vivimos días soleados tenemos días en que los problemas nos azotan e intentan acabar con nuestras esperanzas y hundirnos en la desesperación Hoy a través de la misericordia de Dios pedimos que su ayuda esté presente para hacer frente a las dificultades y vencer cualquier adversidad Esto es Palabra del Señor Cada que pasamos por dificultades serias lo primero que debemos hacer es buscar la ayuda de Dios Todo lo demás vendrá por sí solo Porque cuando uno está cerca de nuestro Padre Celestial no hay mal que prevalezca y quienes buscan hacernos daño serán detenidos por el Espíritu Santo Pues Dios, junto con su ejército celestial estará enfrente de cada uno de nosotros para cuidarnos y dar prosperidad a nuestras vidas Hoy los invito a orar conmigo el Salmo 91 para invocar la presencia de Dios y nuestros enemigos tiemblen ante su inmenso poder Pidamos su bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre amado Quiero agradecerte todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas En especial te agradezco por el privilegio que me das de compartir tu palabra con esta bella comunidad que día tras día nos da muestras del amor tan grande que te tienen Hoy quiero pedirte, amado Dios que escuches el corazón de los que estamos aquí reunidos pues las dificultades que la vida nos presenta son enormes y requerimos de tu ayuda para no perder la esperanza ni dejarnos abatir por los enemigos que se ciernen sobre nosotros Quiero pedirte, Padre, por mis hermanos por los que han sido afectados por la violencia las enfermedades esos enemigos silenciosos que llegan a destrozar hogares y les arrebatan la tranquilidad a las familias Ten piedad y permite que tu amor cure las heridas que tenemos para que con un corazón agradecido nuestras acciones traigan prosperidad y dicha a todas las personas que nos rodean Acudimos a tu presencia, Padre con un corazón humilde y sabiendo lo imperfectos que somos pero con la confianza plena de que tú escucharás y atenderás nuestras súplicas y que por la intercesión de tu Hijo Jesucristo tendrás en cuenta nuestras necesidades Amén Repite este Salmo en dificultades Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor Esperanza mía y castillo mío Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alarga es su verdad No tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta que vuele de día ni de pestilencia que ande en oscuridad ni de mortandad que destruya al mediodía Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diesta pero a ti no te llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Dios que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga tocará a tu morada Pues a sus ángeles mandarás cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspid pisarás Hoyarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su voluntad Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén Oremos hermanos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hermanos míos Siempre que Dios esté presente En nuestras vidas Tendremos donde refugiarnos De las tribulaciones Que se nos presenten Les invito a dejar sus peticiones En la parte de comentarios Para que podamos acompañarlos En sus peticiones Y reforzarlas en oración Si te gustó el video Déjanos un me gusta Y ayúdanos compartiéndolo Con tus seres amados Para poder continuar Llevando la palabra del Señor A más hogares Finalmente te dejamos Dos videos Que te ayudarán Que te ayudarán A reforzar tu petición Y pido a Dios Que este día Te traiga paz Y prosperidad En tu hogar Recuerda acercarte Diariamente A la palabra Del Señor Audiojungle 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 Audio jumpa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.